Ya estamos de vuelta y efectivamente ha llegado a los estudios de día de comportátil incluido un personaje, como les dije, no estaba incluido en la pauta del programa. Pero, bueno, él de alguna manera ha logrado imponerse, ha logrado imponerse, además de una manera sinuosa. Buenas noches, señorita Pamela Bertis. Don Pablo Emilio Escobar Gaviria. Así es, y no dejes de estar jugando con la oija porque vengo del más allá. Y bueno, pues estoy aquí simplemente con toda la gente de Medellín y espero que no se pongan muy berraca con las preguntas. Nada más le digo. Habrá, ya pasó por el detector de metales, ¿no es cierto? Solamente le digo a usted nada más que me haga las preguntas con mucho respeto, no quiero problemas, nada más le digo. Mucho cuidado. Mire, hasta tiene láser, ahí está, ahí está. ¿Cuál es la cámara? ¿Esta es la cámara? Ahí está, ahí está. Cuidado, mucho cuidado, se va apuntando. Pero no tiene piedad, don Pablo. Así es, yo soy muy bravo y ustedes las cosas tienen que hacer como yo digo. Las cosas son de tres maneras, como usted dice, como yo dice y como yo digo, y nada más. Así que es la cosa así. Y yo comencé esto con las drogas hace tiempo, hace mucho tiempo, muy atrás, en la juventud allí en Medellín, me decían caja fuerte. ¿Ah, sí, por qué? Tres a la derecha, dos a la izquierda. Y fue así avanzando, la cosa es terrible, de verdad. Y ahora estoy haciendo un libro autobiográfico. Así. Y todas mis cosas que he hecho yo en todo este tiempo en Medellín. El libro se llama ¿Cómo dejar la droga a domicilio? Así es. ¿Usted planeaba tener su propia, no? Su propia marca de cocaína, empacarla y exportarla. También tenemos delivery, alita mariposa. Así es. Y muchas cosas más. Pero las cosas son muy difíciles, de verdad. Tengo muchas decepciones he tenido en la vida. ¿En serio? ¿Qué clase de decepciones puede dar alguien que convence a todo el mundo a punto de cañón? Bueno, simplemente eso es lo que nosotros hacemos, estas cosas simplemente, nosotros es una amenaza, una forma de afilia, que nosotros nos hemos ganado en todo el tiempo. Y bueno, pues, ¿qué le digo? Mi hijo, por ejemplo, también tuvo muchos problemas con mi hijo. Un día viene y dice, papá, en la escuela ahí en Medellín, dice que tú, un niño dice que tú eres mafioso. ¿Qué? Que la escuela, un niño de la escuela, en el salón ahí en Medellín, en el colegio, dice que tú eres un mafioso. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes, hijo, Pablito, ese asunto lo voy a arreglar. Y él me dijo, ya papá, pero que parezca un accidente. O sea, porque... Todos somos los esgaviria, somos así, somos recontra cáncer. Oiga, pero yo he hablado con su hijo en Argentina y él, la verdad, es que repudia toda la violencia y... Eso lo dice ahora porque yo no le mando plata. Pero antes la cosa es distinta. Mi abuelo, mi abuelo, la familia es muy unida. Un día yo llego a mi casa y le digo, abuelo, ¿has visto un porro de marihuana que aquí viene en la mesa de comedor? No, me dijo, ¿y tú has visto unos elefantes rosados que están dando vueltas? Ya se debe tú, un viejo fumón. Imagínense. Mi mamá también, mi mamá me ha bloqueado mucho. Recuerdo una vez, estaba como 16, 18 años, y me encuentra cocaína. Y me dice, pero usted, aspirando a estas cosas horribles, cocaína, y todavía de la buena. Así me comía. Así es que las madres estaban metidas en estas cosas. ¿Es verdad que ofreció pagar la veuda externa de Colombia? ¿Es una leyenda? Así es, y la de Colombia, de Perú, y la de Bolivia. Es el PBC, Perú, Bolivia y Colombia. La PBC. Y nosotros podríamos, capaces, los dólares, los millones que nosotros generamos con la cocaína, con el tráfico. Claro, por supuesto que sí. Y bueno, por más que la gente estuvo en mi familia en contra, mi padre también. Bueno, sí, mi padre un día me dijo, Pablo, las drogas son malas, Pablo. Las drogas son malas, serán las tuyas porque las me están de la... De donde sé mi padre, un beso grande para él. Ahora, el éxito con las mujeres. El éxito con las mujeres es, ¿por la billetera gorda o por el cacharro? Bueno, dicen que billetera mata galán. Así dice, pues. Así dice, billetera mata galán, pero yo feliz, de verdad. Las mujeres más lindas han pasado por Pablo Emilio Escobar Gaviria. No permito que se burle de la dignidad de Pablo Emilio. Nunca, nunca. Quiero que llegue vivo a su casa. No, con eso ahí adelante no hay forma. No, de todas maneras, como la ruta rusa. Y bueno, las mujeres más bellas pasaron por mí, bellísimas. ¿Cómo las convence? Bueno, el flor y las balas. Sí. La única, la única que me faltó fue Maribel. Después todos han estado pasando por mí. Me voto, sí, soy así. Es la seducción por el dinero, las drogas, esas cosas, sí. Son cosas que han pasado en el cártel. A propósito del cártel, está pero muy bravo en el Medellín. ¿Ah, sí? Todavía sigue, sí, claro, supuesto que sí. El único, el capo. Así es, el capo de los capos, el capo de tutti de capo, ¿no? Y bueno, hablando de mi esposa, tuve una decepción con mi mujer, ahí le tuve que dar, yo le dije, hágale, le hicimos a mi mujer. Me voy de viaje, me voy, mi amor, le digo, me voy por Medellín, por Cali, por Bogotá, hace una entrega, hace unos lavados. Y vuelvo el domingo. Me dijo, ah, ya, me dijo, entonces que te vaya bien, Pablo, me voy de viaje, hago las distribuciones. Dijo, pues terminé mi chamba el sábado. Ah, el sábado, le digo, ya, les aviso, no le aviso a mi mujer, que yo el sábado a la casa en Medellín. Luego hace una sorpresa, digo. Entonces llego a la casa en Medellín, hago el dormitorio, y mi esposa con mi mejor amigo en la cama. Pero, ¿qué es esto? Berraca, me vuelvo berraco, saco la pistola, loco de celos, pa, pa, tan, lo mato a mi amigo. Mi esposa calata con una sábana y me dice, oye, ¿pero qué te pasa? Pablo tranquiliza de bebé. Si sigues así, te vas a quedar sin amigos. Pero, ¿qué es esto? No puede ser. O sea, esas cosas no pueden pasar. Qué barbaridad. Usted es considerado mecenas del fútbol colombiano en sus épocas de gloria. ¿Cierto? ¿Cómo ha estado viendo el campeonato sub-20? Pellaca, se ubicó Colombia, lamentablemente Perú. Qué malo, este parte de Perú-Chiles, cuando ya estaban las cosas ya puestas, ¿no? Es que si hubiera estado ahí yo, arreglaba todo. ¿Cómo? ¿También? Claro, sí, al árbitro, se compraba y todas las cosas, claro. En Colombia están muy bien ahí, juegan muy bien, juegan limpio y lavan. ¿Y lavan también? Claro, por supuesto, y en millonarios y todas esas cosas. ¿Lavabas ahí? Lavabas, por supuesto, la gente que ha pasado por ahí, los millones hemos apoyado. Ahí en la hacienda Nápoles iban René y Guita. Sí, también. No todos iban a jugar en Nápoles, ¿no? Sí, se venían unos jalones. El pibre de Valderrama. Unas roneras de cerebro que, ¿para qué les cuento? Se desahumaban el cráneo. Un saludo para Antauro, que me va a estar viendo Antauro. Somos bobos, Antauro. El otro día Antauro dice que cuenta, estaba ahí, está descontando su condena porque es pintor a Antauro. Le encargan pintar el capellán con el general ahí, en un cuadro, la última cena. La última cena pintó, lo tapó después de Antauro con una tela. Viene la inauguración, sacan la tela. La última cena, un desastre. Los apóstoles chupando, chapando con hembra. San Juan haciendo el baile del tubo con una flaca calata. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo hacer esta última cena, señor Antauro? Ah, no, hijo. Cuando yo lo dejé, estaba cenando. Ahora está en la hora loca. Imagínense. No te vayas. Vamos a hacer una pausa, pero... No quieres que me vaya, ¿quieres que me quede? No, bueno, quédese todo lo que quiera. Tiene portátil a casa. Quiere que me quede. Guarda la pistola y regresamos para seguir con verdad. Ahí está la portátil. Ahí está mi gente, ahí está mi gente, mi gente. Ahí está la señora que le ha dado su casa, le hemos dado todo. Yo fui a un Robin Hood. Regresamos, regresamos con Carlos Álvarez que tiene un anuncio. Regresamos, ojalá regreses tú a tu casa. Carlitos, la gente te estaba extrañando. Qué bueno que ya regreses en vivo próximo domingo. El próximo domingo, 10 de febrero, hay una cita pues con el cárter del humor, el mejor cárter, lo digo yo, Pablo Domingo Ayucarco de la Vire. Y bueno, va a ser uno de los platos fuertes, pues, este, el patrón del mal, pues, donde tenemos nuestra hacienda, ya tenemos los interiores, estamos ya todos lindos, con Lelo Costa, Melcochita, Deli Madrid, Cindy Marino, Conselma Galvez, poniendo su cuota de belleza, este, Chatín, ¿no? Elín Maelo, un elenco pequeño pero muy talentoso, lo cual lo agradezco y felicito. No, para nosotros es extraordinario, yo siempre lo digo, el combo perfecto el domingo en la noche es el cártel del humor y después... Después día de... Día de, y si no, ¿qué pasa? Pues le mando la moto. Le mando la moto. Por supuesto. Ya lo dijo el patrón. Así es, el patrón del mal. De verdad que bienvenidos nuevamente a esta nueva temporada del cártel del humor. Tercera temporada, creo que es la última ya. No, ¿cómo que es la última? Así me dijo. Te mandamos la moto a ti y si es la última, qué cosa. Qué cosa. Nada, nada, de última. Y también para un anuncio más, el próximo domingo, 8 de la noche, el cártel del humor, y el 14 y 16 de febrero tenemos un show espectacular en la estación de Barranco, por el Día de los Enamorados. Así. Claro, estamos ahí la vez detrás del Teletiquet, Juan y Metro, ya sabes, el 14 y 16 de febrero, allá en la estación, ahí va a estar Carlos Álvarez, con sus personajes. Muy bien, muy bien. De vuelta en Vía, nueva temporada, el próximo domingo. Una cosa, yo quisiera hacer una crítica a los malos policías que se han metido en corrupción, eso es droga. Los policías de aeropuertos son los peores. Dice que el otro día cayó un chino burriel en el aeropuerto, con un kilo de cocaína y un millón de soles, Pámela. Un kilo de cocaína y un millón de soles, una fortuna. Entonces se acerca el coronel de la policía de aeropuertos, así que este chino burriel cayó en el aeropuerto con medio kilo de coca y medio millón de soles. El chino, chan, pásalo al capitán. Así que este chino burriel se quería sacar del país 100 gramos de coca y 10.000 soles. Y ya pasa el alférez. Así que este chino burriel que se va al Urigancho quería sacar del aeropuerto 10 gramos de coca, Dios mío, y 50.000 soles, el chino, chac, pásalo al sargento, el sargento está haciendo el par de policías, chac, 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 chac. El chino eres un imbécil, es el policía, porque te vas al Urigancho por 10 soles y un paco. Oye, oye, ¿qué es esto? Ni pa' el chaufo le dejaron al chino, qué verdad. Palmas, palmas, muy bien. Gracias, gracias a ustedes, gracias, gracias. Muy bien. El próximo domingo, a las 8, el cárcel del humor. Está buenísimo. El mejor cárcel. De todas maneras. Gracias, gracias, mi amor. A ti, a ti, y ¿sabes qué quiero que me acompañes? Porque esto es un orgullo, de verdad, para todos los que somos miembros de ATV. Tú sabes que Rosa María Salazar, nuestra gerente de recursos humanos, creo que es de justicia. Compartieron unos minutitos del programa para reconocer el talento de Rosa María y felicitarla por el premio que se le ha otorgado anoche en Miami. Ella participó, fue una de las siete conferencistas en el desayuno de las mujeres más poderosas, ojo, más poderosas, de las televisoras de los cinco continentes en el Florida Market Festival. Y ella ganó, ella contó su experiencia de superación personal. Rosa María tiene una historia muy linda, es una mujer sumamente trabajadora y se hizo merecedora del premio Godes, Mujer Woman, ese es el nombre del premio que recibió. Godes es diosa y de verdad que es una diosa divina que representa con su trabajo, de verdad, a todas las mujeres trabajadoras de ATV, así que nos apropiamos un poco del premio de Rosa María, ¿no es cierto? De todo corazón a Rosa María, un abrazo y un beso, felicitaciones, porque se lo merece. De chambera, recontra chambera. De verdad que sí, ha estado guapísima. Ah, sí, Rosa María. ¿Y sabes quién también ha ganado un premio? La tele. La tele se llevó un premio por la campaña de lucha contra el cáncer de mama. La tele es un canal del grupo ATV, doblemente... Dos buenas, grandes noticias. Para celebrar, de verdad. Un beso y felicidades. Así es, felicitaciones. Carlos. Y a la tele también. Ya estamos, el próximo domingo arranca. El domingo a las ocho. Muy bien. Minutos antes de las ocho, el Carta del Humor. Y después nosotros aquí en Día de... Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Ya veremos.